La convocatoria que tuvimos, o que hicimos, a los amigos periodistas de General Sarmiento por... o desde Marvina, que es General Sarmiento, no equivocamos. Ya, te voy a volver a pasar a todo, ¿eh? El viejo General Sarmiento, el desaparecido General Sarmiento, esta parte. Bueno, la convocatoria que hicimos, y de ustedes, dieron la amabilidad de llegar con nosotros. Así como no, que nos acompañan en este acto. Me toca a mí, un poco como dueño de casa, encabezar el uso de la palabra. Tenemos que decir que, así como les dijimos a ustedes en una conferencia de prensa no hace mucho tiempo, que la Unión Cívica Radical estaba dispuesta a hablar, a conversar con las fuerzas afines que respondían al mandato que nos había dado la Convención Provincial respecto a los sectores ideológicos con los cuales podíamos combinar intereses electorales. En esas condiciones nosotros conversamos con todos los amigos que correspondían de Marvinas Argentinas. Puedo decir al día de hoy que es una satisfacción que hayamos podido coincidir en una lista o no hayamos podido coincidir en ella. Nos saludamos a todos, nos consideramos amigos y en definitiva vamos a poder cumplir con la razón misma en la que se organizaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Discúlpenme, pero ustedes saben que estoy saliendo de un escuadro neumónico y todavía tenemos algo pensable. El espíritu de las PASO es que aquellos conciudadanos en cada uno de los órdenes que rimen con el espíritu de las alianzas que se pueden llegar a constituir establezcan la lista de candidatos. ¿Qué quiere decir? Que se inscriban candidatos con la lista de candidatos de esos espacios políticos para que sea la ciudadanía quien va a apoyar a esas listas la que en definitiva termine conformando el orden que deben tener esas candidaturas. Obviamente los argentinos, ustedes saben que a veces proponemos cosas lindas cuando ejecutamos no las ejecutamos tan lindas. Quizás por esto en muy pocos lugares se va a presenciar la lucha por ocupar uno u otro lugar esclareciendo a la ciudadanía sobre el modo y la forma en que quieren llevar adelante los proyectos que van a ofrecer como programa para la solución de las necesidades colectivas cada uno de los grupos militantes de las diferentes alianzas y partidas. En el orden nacional cada uno en definitiva constituyó una lista de acuerdo a combinar los intereses que los hacían comulgar ideológicamente pero no van a poder respetar el espíritu de las PASO porque nadie va a elegir y entonces van a transformar las PASO simplemente en una encuesta nacional para saber quién tiene más porcentaje del otro para saber si MASA le saca más de 10 o menos de 10 a insurrate o si insurrate es decir en vez de segundo queda tercero. Es decir porque esto es lo que se está hoy conversando no solo en los mentidores políticos sino ustedes lo saben como periodistas en todos los ámbitos del país donde va a estar ubicado el Frente para la Victoria a nosotros acá en las minas argentinas afortunadamente no nos pasó eso pudimos charlar charlamos muy bien quedamos muy amigos pero no pudimos compatibilizar todos los intereses si lo pudimos hacer desde el radicalismo y desde el genio y por eso tenemos el orgullo de presentar esta lista que encabeza el señor Fabián Ávalo Ricardo Fabián Ávalo y que lleva en segundo lugar a la señora Norma Meses fíjense y esto no es una casualidad primero va Ávalo que es un caballero segundo va la señora Norma que es una dama porque esta lista del 50% son varones y el 50% mujeres se vio de casualidad no lo buscamos pero esta es la realidad militante de estas fuerzas en el día de hoy no le llevamos el apunte para nada al fútbol acá no es 3x1 acá fue como se fueron armando las listas en función de esto y resulta que salió 50 y 50 si no es que hay por ahí alguna candidata más que el candidato también no es menos cierto que privilegiamos a la juventud van a encontrar en nuestras listas muchas caras jóvenes ¿por qué? porque esto es el movimiento del recambio es indudable que ustedes ya deben estar cansadas de las caras ajadas como la mía y no soy el único ajado en este distrito muchos somos figuritas repetidas por eso es importante que vengan caras nuevas mujeres y hombres nuevos a los efectos de nutrir a la política argentina y a los efectos de que la gente se pueda sentir mejor representada de lo que pudimos hacer nosotros a pesar de la voluntad que tuvimos para hacerlo entonces yo en primera instancia quiero presentarles al señor Ricardo Fabián Ávalo un militante de todos los tiempos de la unión cívica radical un joven que supo ser presidente de la juventud en sus años más mozos que fue ya candidato en elecciones pasadas a concejal desgraciadamente nuestra lista no no tuvo el desempeño electoral en que se esperaba y que ahora y que ahora reincitimos porque estas son otros tiempos otras circunstancias y otras connotaciones históricas que si hacen que el radicalismo realmente se encuentre con sus orígenes se encuentre con lo que deben ser sus canales ideológicos nada tenemos que ver con la derecha lamentablemente alguna vez un error táctico estratégico nos hizo caminar con algún tipo de derecha que aunque ganara la candidatura a diputado nacional no representa ni nos sentimos representados nosotros por eso quizá tampoco acá se dejó pasar aquel momento del candidato ávalo en aquella vida pero hoy si venimos con fuerza venimos con ganas venimos con con un espíritu nosotros sabemos que es un movimiento que como decía Hipólito y Goye en el radicalismo está como el corazón en el centro y un poquito en la izquierda somos la socialdemocracia y en estas condiciones nos encontramos con amigos que como la señora normalmente es una vieja militante antiguo militante son de viejas en el capital una antigua militante de este distrito que también alguna vez hizo su tránsito militante por la unión cívica radical y quizá por eso nos pudimos entender rápido nos pudimos entender bien como nos entendemos bien con Margarita como nos entendemos bien con todos aquellos que hablamos el mismo lenguaje tenemos el mismo idioma político entonces no nos quiero entretener mucho tiempo más quiero nuevamente reiterarles mi agradecimiento a todos ustedes después les voy a presentar la lista de de diputadas de concejales y ahora vamos a dejar que el señor Ávalo sea el que pueda hablar y decirles qué es lo que piensa